Hey mis amigos, hoy tenemos un día espectacular en Orlando, vamos a aprovechar que está precioso el día y mi esposo y yo vamos a dar una vuelta en su moto, ya estamos listos para irnos y si puedo le estaré grabando, vamos a un lugar un poquito lejos, primera vez que voy tan lejos con él en la moto así que estoy un poquito nerviosa por eso, pues siempre damos vuelta cerca de la casa o alrededor de la casa y nada, vamos a ir con unas amistades, como dos o tres parejas, vamos a ir entonces para un lugar que se llama Stanford es otra ciudad de aquí, de la Florida y creo que está como una hora de aquí así que le estaré grabando, como le dije nunca he ido a ese sitio, dicen que hay un restaurante cerca del agua, del lago y vamos a ir a comer allá, así es que se entojaron de ir en la moto, así que nada, ahí le estaré grabando durante mi recorrido voy a poner mi casco bueno mi gente, llegamos a nuestra primera parada, venimos a buscar a un amigo de mi esposo que va ahí con su esposa y... ay Dios mío, yo no sé él estaba diciendo más o menos para dónde que vamos a ir y como que un poquito lejos el lugar y como le dije, yo nunca he ido tan lejos así en la moto y nada, es cómoda, me gusta, pero siempre vamos más cerca de la casa y eso aquí vamos a coger carreteras, highway, hay que pagar peaje y él dice que es bien chévere el amigo, así que vamos a ver aquella es la moto del amigo de mi esposo que no nos dejó ¡SUSCRIBETE! 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 Bueno, llegamos aquí al sitio donde venimos a comer. Ya comimos. ¡Mire un pato aquí! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Viene para mí! Como que no. Y nada, nos tomamos unas cuantas cervezas y todo bien chévere. Aquí atrás como que tienen una orquesta. Esto es un sitio country. Que tiene música country, no sé cómo se le dirá en español. Pero nada, está bien chévere el sitio y bien bonito. Nos sentamos aquí afuera a comer. Y nada, todo bien chévere. El problema va a estar en que ya bajó el sol y que nos va a dar un poco de frío, yo creo. Aunque yo vine con mi abrigo, pero... Bueno, estamos ahí. En este lago tengo entendido que hacen tours en los barcos o en botes. También se puede montar jet ski. ¡Mira la luna! Ya salió la luna. Se fue el sol. Está bien chévere el lugar. Algo diferente. Primera vez que mi esposo yo visitamos un lugar como este. Y nada, la pasamos bien. Bueno, ahora es tiempo de abrigarse porque ya nos vamos. Bueno, estamos preparando ya para salir otra vez en la motora. Y sin sol. Así que va a estar más frío. Estamos abrigando bien. Miren, el patito de allí creo que es un ganso. Nos sigue siguiendo. Mira, nos está siguiendo. Agájame el casco. ¿Cómo lo hacemos? Lo pongo en la noche. La mañana vamos. La mañana vamos. Está listo. Gracias.